Bueno, importante desde todo punto de vista, porque con esto estamos, con este convenio, que estamos entregando un dron de última generación, que va a permitir controlar los ilícitos que se hacen alrededor del recinto penitenciario, no solamente de Guachalanú, sino que también del talay, y que es tremendamente importante evitar que entren celulares, que entren drogas, que entren ilícitos, que de todas maneras va a ser un aporte, sobre todo ahora que estamos con el tema de las calles sin violencia, y es una forma de cooperar con las instituciones. Así que agradecer al Ceremi también de Justicia, que realmente siempre ha estado preocupado de lo mismo, y creo que lo importante hoy día es ocupar la tecnología, a falta de recursos humanos muchas veces, la tecnología suple eso, y aparte de eso que también es una prueba que se toma en cuenta en la fiscalía, así que yo creo que es tremendamente relevante. Efectivamente hoy la seguridad pública, la seguridad penitenciaria están dentro del centro de preocupaciones en el ámbito regional y nacional, para nosotros es sumamente importante poder hacer alianzas con los municipios, y en esta oportunidad agradecemos al alcalde Roberto Yaco y a la ilustre municipalidad de La Serena por el apoyo que nos han dado en ese trabajo municipal, que hoy día también nos entregan un aporte en términos materiales como un dron, ¿cierto?, para la seguridad del perímetro de las unidades penales que tiene Gendarmería de Chile en la comuna de La Serena, para nosotros es importante seguir avanzando en esa alianza, también junto con las organizaciones comunitarias y también con el CORE, y por eso tenemos una cartera de proyectos que van en esa dirección, y evidentemente el apoyo de las autoridades edilicias en este caso también es importante para empujar esa agenda. Este medio tecnológico para nosotros como institución va a ayudar en el ámbito de la seguridad penitenciaria. Nosotros como política también institucional estamos también utilizando estrategias contra el crimen organizado y este elemento tecnológico nos va a ayudar a prevenir que las personas que colindan por las unidades penales de nuestra región en realidad sean monitoreadas, porque esas personas van a cometer ilícito haciendo lanzamientos hacia el interior de las unidades penales de elementos producidos por la administración penitenciaria. Y este elemento tecnológico va a ayudar a identificar a estas personas y poner todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público. ¿Y va a ser un medio de prueba? Un medio de prueba en donde también va a ser también colaborativo, también tenemos nosotros, colindamos con el pueblo de Huachalalume, en donde también hay una preocupación por estas personas que andan en el sector. También, ¿no es cierto?, con este elemento tecnológico vamos a hacer un ayudo, un aporte también a la seguridad pública, ya que este medio tecnológico va a lograr identificar a estas personas y todos estos medios de prueba colocados a disposición del Ministerio Público.